de diferentes muros que se han desplomado. ¿Por qué le mencionó esto? Vea, por favor, las siguientes imágenes que le vamos a mostrar, ya que la saturación de los suelos sigue siendo de las suyas en diferentes sectores. Este muro ha colapsado. Este muro se desplomó en San Pedro, Zacatepeque, en San Marcos. Es la pared del cementerio de ese mismo municipio que se dio ante la acumulación de humedad y cayó sobre un vehículo que estaba directamente allí en ese lugar estacionado. Afortunadamente, dentro del vehículo no había ninguna persona. Solo se registran evidentes daños materiales. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. Ya el propietario del vehículo está realizando los diferentes procedimientos para poder retirar su vehículo de ese lugar y iniciar con la reparación del mismo. Las imágenes son más que evidentes. La preocupación de las personas de los alrededores es que esto vuelva a repetirse, pero que vaya una persona caminando sobre las diferentes aceras. Imagínense el peligro que estas correrían. Así que, por favor, a tomar en cuenta y, por supuesto, a tener a la mano los diferentes números de emergencia, tanto como de los bomberos, de los diferentes paramédicos, como también de las autoridades de la Conred, quienes están en apresto las 24 horas del día para ayudarle a usted en caso de cualquier emergencia. Pero también hay que hablar de los accidentes.